Seguramente ya escuchaste que ChatGPT ahora puede ver, oír y hablar. Es totalmente cierto y hoy te mostraré cómo puedes usar estas nuevas opciones de la manera más simple que puedas imaginar. Quédate en el video hasta el final. GPT mejora continuamente y ahora puedes ver, oír y hablar con él. OpenAI está agregando nuevas habilidades para voz e imagen en ChatGPT, lo que hace la interacción más intuitiva y novedosa. Inicialmente estas funciones están disponibles en la versión de pago, pero luego se liberarán en la versión gratuita. Esto significa una interfaz más intuitiva al permitir conversaciones por voz y mostrar en ChatGPT sobre qué se está hablando. Pero, ¿cómo puedes usarlo? Te es útil para cargar imágenes y proporcionar más contexto en tus interacciones. Antes estas funciones estaban en versión de prueba, pero pronto estarán en la versión final. Con estas actualizaciones podemos tomar fotos de cosas como puntos de referencia mientras viajamos y hablar sobre ellas con ChatGPT. Por ejemplo, podríamos preguntar sobre la comida que hay en nuestra nevera y dónde podemos comprar ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes pedirle a ChatGPT que te cuente una historia y lo hará. O en otro caso, si necesitas ayuda con tu bicicleta, puedes enviarle una foto y pedirle consejos sobre cómo bajar el asiento. ChatGPT te dará instrucciones y, para ayudarte mejor, te pedirá que muestres más detalles si es necesario. Además, se están potenciando las capacidades de voz e imagen para la versión de pago, lo que cambia la forma en que usaremos GPT. Antes solo podíamos chatear por texto, pero ahora podremos recibir respuestas tanto en texto como en voz, lo que hace la experiencia mucho más interactiva. También se están mejorando las voces para que suenen más naturales. Por último, podremos ajustar la voz según nuestras preferencias. Es emocionante ver estas nuevas funcionalidades en acción. Aunque esta función parece impresionante, parece que aún no está disponible en todas las aplicaciones, pero se espera que esté completamente desplegada en las próximas dos semanas. Estamos ansiosos por probarlo. Y recuerda, si te interesa estar al día con la Inteligencia Artificial, suscríbete a este canal y aprende cada vez más. ¡Nos vemos!